¡Santas menstruaciones! Llegaron los opresores. Pero miren quiénes son. El opresor, su pulgoso patrón. No insultes al perro. Y una alienada. Ahí está. Saldré del menú al mismo tiempo que hago un chasquido. Una, dos, tres. ¿Qué decía? Antiempoderados. Canín justiciero. Ok. Fíjate que esto de que sea un culto y todo, sí está como muy de acuerdo a la realidad. Por más conspiranoico que sea, hay cosas bastante turbias con toda esta gente. Uy, ahora sí voy a tener que pelear, ¿verdad? Vámonos, pues. Domo Fino es 16. Entonces, tenemos cabeza de huevo. Ok, entonces aquí hay un pelón. Y esto. Bueno, pues vamos. Deja de atacar, perro. A ver esto del enfadamiento real. Ah, guau. Sí, lo empoderó, claro. Ahora de un putazo celestial. ¡Bien! ¿Está te pelón? Si no voltea, vamos contra él. Y aquí, ¿esto qué es? Una palanca. Ojalá no sea una trampa. A ver por dónde se mueven. A ver por dónde se mueven. ¡Bien! ¡Gracias. ¡Gracias. іл Pues creo que ya fue todo. La música está hinchida. Vamos a guardar porque aquí hay trampas. Cuidado con las minas. Oh. Fuck. Fue muy malo. Ah. Cielos. ¿En el cuarto de las trampas? No lo sé. Uy, wey, estoy bien muerto. Qué bueno que este juego no tiene la mecánica de poderte morir fuera de una batalla porque ya estaría bien muerto. Pero preferiría no caer en otra mina. Así que vámonos con cuidado. Ya, lo logré. Ahora, antes de seguir, hay que... El cien por ciento. Ah, sí, estoy como si estuviera muerto. Uf. Ah, o sea, no me morí porque ella seguía viva. Rayos. Mira, tanto la salida como el cuarto se han abierto. Ya podemos salir. Destruyamos y salgamos. Va. Aquí es donde guardan sus afiches publicitarios y sus biblias. El libro del segundo sexo de Simón de Guau, algo así. O el manifiesto Skunk, peor. Entonces, vamos a destruir todo esto. ¿Tienes con qué hacerlo? Sí, traje algunas bombas. Por cierto, antes de volar a este lugar, ¿quién eres? Si traigo la... Oh, la Tessy. Vamos, no seas así. Te diré quién soy yo. Tenemos que formar más confianza en el equipo. Está bien, te diré quién soy, aunque no creo que nos conozcamos. Está bien, mi nombre es Mike. Espera, ¿eres Mike, el amigo de Tessy? Mike, yo soy Fátima. ¿Qué? No puede ser. No tienes cara de saber pelear. Mi papá es experto de artes mixtas. Te le pregunté algunas cosas. Bien. ¿Pero por qué pelear? Desde hace tiempo que estas personas andan manipulando a los demás, haciéndose pasar por héroes. La verdad es que solo son unos hipócritas. Bien ahí. No atacan a los ladrones de la ciudad porque según ellos son marginados sociales. O dicen cosas como, ellos te robaron por tener muchas cosas. O no votan por la prisión efectiva para violadores como las feministas en Argentina. Hay que aprender a vivir con menos, puta. Y ni se diga de su ideología asquerosa, te fundan por irte a Andorra. La cual solo te da importancia por tu color de piel, tu género o tu orientación sexual. Y si no piensas como ellos, te marcan como enemigo peligroso. Vaya, eso sí fue un discurso con bases y argumentos. ¡Omin! Entonces un día Tessy me contó que una enmascaradora salvó de ser asaltada. Empecé a escuchar más sobre ti. Y gracias a ti tomó el valor suficiente para salir a enfrentarlos de frente. Esto es muy cierto. Usualmente cuando ves que alguien, tal vez no cercano, pero sí con quien conectas, alza la voz, te inspira. Así me pasó a mí, la verdad. Y, pues, qué gusto, ¿no? Qué chido. ¿Tú por qué lo haces? Tu motivación debe ser genial. La verdad es que el señor que salvó mi vida me pidió que lo hiciera. No tengo un origen muy complejo. Esa es una historia de origen brutal. ¿Hablas en serio? Creí que tu motivación era grandiosa. Eres el primero que los enfrenta cara a cara. La verdad es esa. Fui entrenado, pero he podido ver de cerca todo lo que estas personas hacen y siento que debo hacer algo para terminarlo. No sé. No empecé a ser el justiciero por motivación, pero lo encontré al serlo. Bien. Bien, pongamos la bomba y salgamos de aquí. Hay que salvar a Klopp. Hagámoslo. Nada más una última pregunta. ¿Sabe Tessy que eres el justiciero? No, y no le digas. No, no le diré. Tú tampoco. Ok. Chido. Vámonos. Bueno, todo estuvo bien. No vi qué pasó, pero bueno. Bien. Vámonos rápido a las alcantarillas. Espero que Klopp esté bien. Parece que no hay nadie. Salgamos de aquí. No, Liza. Tú quieras. En este momento somos... Ay, qué chido. Gracias. Te debo una. No perdamos el tiempo. Están cerca de la casa, ¿no? Mierda. Ya están aquí. Uh, Dios. Ahí están. La de pelo verde. Y sus aliades. ¡Santas menstruaciones! Llegaron los opresores. Pero miren quiénes son. El opresor. Su pulgoso patrón. No insultes al perro. Y una alienada. No sé quién sea la alienada. No creo que a una misa... ¡Eso chingado! Recuerden que a las feministas no les importan las mujeres. Solo la ideología. Klopp, ¿estás bien? Estoy bien. Gracias por venir. Será mejor que te quites del medio opresor o te va a llevar la gaberra. ¿Saben? Ya me los chingue a los dos. Mejor dejen a Klopp y váyanse a la chiscorra. Eso no va a suceder, justiciero. Esta cosa. O sea, ni siquiera porque son trans los respetas, cabrón. Para que lo maten. Eso no pasará. ¿Quieren pelea? Pues pelea. ¿Quieres que te diga algo opresor? No te conviene apoyar con nosotros. ¿Has visto el tamaño de los planetas? De ese tamaño tenemos las bolas las que luchamos contra la opresión. Eso es falocéntrico. Si traes esas bolas metidas por el culo. Oye ahí. No cuentan. ¿No lo crees, Sammy? ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes mi nombre? Yo sé muchas cosas, Sammy. También sé que la chica que te acompaña trabaja en el prostíbulo de la ciudad. Le rompiste el corazón a Sammy. También lo sabes. Basta de tanta charla. Ustedes no saldrán vivos de aquí. Eso lo tenemos que ver. Ok. Pues vamos contra estos Mike. ¡Ay, wey! Son cuatro. Empoderada uno. Abecedario. Caballero de féminas. Enseguida empoderada. Vamos. Vamos de abajo para arriba. Ya. Ya. Pues vamos todos contra la misma. Vamos, dormí el perro No, ahora esperaba el putazo celestial Madriza, ¿qué tienes? Oh, hay que esperar y ver a la opresión Maldito Se atacan al perro una vez más Hay que curarlo Bien Carajo, bien Sí, hay que lanzárselo a la más fuerte Me gustó mucho esa animación Maldito Me hay que curar al perro, ya No, mejor Tu ataca A ti mismo Tú aún te esperes un poco Eso No sé cuál sea más fuerte Si le empodera O si era algo Pero el 100 3,000, 3,400 Contra el caballero de féminas La opresión Ay, güey Ay, güey Qué buen ataque Se fue Casi Ya, en este turno debe caer el caballero de féminas Ya está Te quedaste sola Féminas Sí No, protégete tú No es lo más pertinente Pero No hay que perder la oportunidad De usar el escudo patriarcal Contra esta morra Oh, muy buen ataque Ya te fuiste Y no te digas opresor también Ya, te vas Eso Nos ganaron Nos volveremos a ver A la próxima no correrán con suerte Otra vez huyeron A ver una batalla final Wow, esto es siempre así Esto ha sido de las cosas más geniales de mi vida Sí, casi siempre Huyeron como cobardes Totalmente ¿Estás bien, Klopp? Justo a tiempo, justiciero Debo la vida Solo te devolví el labor Por cierto, Klopp Te presento, nodriza Te presento, Klopp ¿Qué eres? Soy un transespecie En contra de mi voluntad Como los niños a los que obligan a ser trans Y luego se andan suicidando Quediendo desarrepentidos Demandando hospitales O los gatos a los que vuelven veganos Y luego los matan por desnutrición O a los bebés que también les pasa lo mismo Malditos No, no estoy preparada para salir de aquí No quiero que las personas me vean Ellos saben que te escondes Tarde o temprano regresarán Y te dan daño, ¿cierto? Ven con nosotros Solo me tengo que preparar psicológica Ok Chido, nunca lo he visitado Perdón ¿Y ahora? ¿Para dónde? Mike ¿Qué onda? Me tengo que ir Va a amanecer Debes irte Quería presentarte Yo también los quiero conocer Pero ya es tarde Otro día voy a tu base ¿Quieres que te acompañe? Aunque viendo la santa Viendo como lanzas golpes Nah Si me consigo con problemas En el camino Los golpeo Órale pues Como fin no vamos Ay, lo bueno que de aquí Sí está cerquita El Eso fue lo que pasó Lucius es quien controla La ciudad ¿Lo quieres enfrentar? No creo que sea tan peligroso Mike ¿Has escuchado la leyenda Del sargento arcoiris? He escuchado algo Sobre el sargento arcoiris Pero nunca Una leyenda De la contaré Mike Existió un chico El cual era gay Su padre Un hombre recto De carácter fuerte No aceptaba que su hijo Fuera gay Lo obligó a unirse al ejército Con esperanza De que eso fuera Al pasajero O sea Lo puso en un grupo Lleno de hombres Cuando duermo con hombres Para que se le quitara lo gay Ok El chico Aunque lleno de rencor Y resentido con el padre Se le hizo en el ejército Para sorpresa Era buen soldado Tan bueno Que él acabó solo Con un pelotón enemigo Nunca en todo esto El chico nunca cambió Su orientación sexual Pues no güey Salió de servicio Con honores Y formó parte De las fuerzas Éditos del ejército Su padre nunca Lo volvió a aceptar ¿Y quién es el sargento arcoiris? Lucius Ah Creemos que salga Una escolta de Lucius Hay que tener cuidado con él Mike Sabes que yo fui quien te entrenó Pero no sé si estarás listo Para enfrentar al sargento arcoiris Lo haré Seguro le ganaré Me gusta tu confianza Mike Pero no seas temerario Quiero acabar con esto Casi le estiman a un amigo Si no llevaba tiempo Se lo hubieran llevado Y matado Chale Descansa y piensa bien Ok Por aquí Romeo Te preparan un equipo especial Ok Vámonos Ricky a dormir Traje universitario Ah que chido Qué raro No hay nadie Tampoco están estos Ni el perro Ahora en la oficina de Lucius ¿Y ahora? Feliz cum... Ah Feliz cumpleaños Mike Es cierto Hoy es mi cumpleaños Feliz cumpleaños muchachos De todo tu día Qué buena onda Disfruto de la fiesta muchachos Para ti Bien dicho Bien dicho Mike Amas que vi el costeciero fantasma Dando una paliza a los maleantes Viva como una chica Son geniales Ok Ah wow A ver si no es un regalo malo Perdón Siempre pienso lo peor Así es Hoy es el cumpleaños de Mike Deja de hablar conmigo directamente Mike Cariño Broke y yo te estamos preparando un buen regalo de cumpleaños Lo esperaré con ansias Mike Mi regalo para ti será un nuevo revólver Iba a ser sorpresa Pero no pude esperar para decírtelo Un revólver no estaría mal La metralgadora funciona perfectamente Seguramente este y este han de ser pareja Pero no interesa Así que no lo dicen Y eso está chido Mike Compañero No sabía que viviese en una casa tan lujosa Sí amigo Vivo aquí Pero es el señor Gerald Es un buen tipo Me dio trabajo y te echó a donde dormir Amigo Qué suerte tienes Gracias Personaje con el que me identifico Feliz cumpleaños Mike A un chefe de locos ¿No crees? Sí Pero les dimos sus patadas Ahora somos compañeros ¿Ya conociste a Gerald? Esa anciana es la mejor persona Con la que hemos relacionado Mike ¿Puedo ser mañana? Es que hoy llegue un cargamento Lleno de juegos a mi tienda Qué chido ¿Saldrás o descansarás? Ah no lo sé Yo le voy a acabar con Lucius Sí También tienes razón La Fatis Una pedita loca No No está mal de vez en cuando Amigo Feliz cumpleaños Mike Gerard te preparó todo esto Te quiere mucho Sí estoy agradecido con él ¿Ok? Dice que tú eres nueva compañera No regreses a alta Gormes como el demonio Mike Feliz cumpleaños No hemos tenido tiempo de hablar Tengo tantas cosas que decirte Mike Dame una oportunidad De irme a la verga Clarice Hoy no tengo cabeza para eso Disfrutemos de la fiesta Luego vemos Qué pedo Mike Hijo Cuando desapareciste Yo estaba desesperada Pensé que te había pasado algo Y la culpa no me dejara dormir Te quiero pedir perdón Y Carlos también Olvidemos eso Mírame Estoy bien Conseguí un buen empleo Y maduré Te quiero mamá Ay qué chido Está chido que con todo Se pueda reconsiderar con su jefa Mike lo siento No merezco ni estar aquí No digas babosadas Tommy eres mi amigo ¿En serio? Eres mi amigo y siempre lo serás El pasado no importa Después de todo lo que hice Me deconstruí Bro respeto tus decisiones Pero no era de esas cosas No me digas que te dejaste meter Un dildo por el culo ¿Qué? No Mike Me pidieron que lo hiciera Pero me negué Así me gusta No hace falta que te deconstruyes Feliz cumpleaños Mike Te has vuelto de una hora Desde que estás aquí Qué chido Y también es chido ¿Estás disfrutando tu fiesta Mike? Gerard te estuvo toda la semana Planando esto para ti Él te tiene cariño Nunca tuvo hijos Tú eres para él Como el hijo que nunca tuvo Ah ¿Cómo te lo estás pasando Mike? Pues todo chido Gracias por venir Gracias por estar allí Siempre para mí Solo bésala Mike sabes que yo te quiero mucho Es una persona especial para mí Me gustaría que ya sabes Yo y tú Mejor olvídelo Mike No dije nada A ver, cojan Tessy, te prometo que pasaremos tiempo con ustedes Ok, ay, qué chido Por Dios, eso no es lo que te quería decir No estoy molesta por eso Vaya Mike Estás bien pendejo para cachar indirectas Pinche pendejo Ah, sí, es lo que dijo Lo siento, Tessy Pero no sé qué me quieres decir Escúchame, Mike Mañana salgamos donde sea Que estemos tú y yo solos un momento Ir al cine donde quieras Órale, pues Andy, pues Ok, pues ya hablé con todos Me alegra que te haya gustado tu fiesta, muchacho Estuvo buena la fiesta Iré a la guarida Ok Unos pinche Mike ¿Quieres ser un héroe? Pero no puede ser Le prefiero ayudar a los héroes Le daré mi vida al justiciero Qué miedo Ah, no Mientras sea un ayudante Y no un supervillano Que quiere No sé Todo bien Tu madre es un amor, Mike Conocí tus amigos en la pedita loca O en París Ya hemos conversado esto Romero y Broca prepararon un equipo nuevo ¿Estás seguro de esto? Ten, aquí está tu nuevo equipo También hay algo para Lomo Fino El progrefóbico Bozal de acero Blindaje pesado Mascarilla de acero Capa justiciero Parcheo de acero Ok Pues va Es algo que tengan que ser Vamos a granadearlos Vamos a granadearlos Como si no hubiera un mañana Voy a despertar el culo del sargento ¿Y dónde es el sargento? Muchacho, ya que te ibas a tirar del puente El Mike que vi en ese momento Era inseguro, cobarde Un muchacho de mirada apagada y triste Ahora eres la verga La mera reata Mike, oprime a ese bastardo resentido Eso, chingada madre Qué motivante Todas grandes cosas, Mike Mi intuición no dice Gracias por sus palabras Volveré Con mucha opresión Tú y Lomo Fino Deben regresar Relíquete a la discoteca Y pon a bailar a Lucius Vámonos Entonces vamos al A la discoteca Vamos a la disco, pues Te voy a hacer pedazos Opresor fantasma Te daré cinco palizos Desde que toques el suelo Tú tienes que ser el sargento arcoíris Claro que no Este no va a ser el sargento arcoíris ¿O sí? No, sí, ese sargento arcoíris Directo Va Pues no es tan fuerte Como la empoderada De pelo verde Pero Igual bajaré el poder Bien Esto está siendo demasiado fácil ¿No? Es posible que en este turno Ya le gane No sé Siento que es muy fácil De ganarle No fue tan difícil Creo que el sargento Dudo que lo sea No creo que sea el sargento arcoíris Este tipo Debilucho Vaya, vaya Tacubaya Miren quién decidió visitarme No te quedes ahí Pasa Estás un poco tenso Justiciero ¿Quieres un vaso de whisky? ¿Un poco de vodka? ¿Una cerveza? Yo invito Un rom Y sí Estás demasiado confiado Lucius Acabo de dar una paliza A tu mejor escolta Estás acabado Sin el sargento arcoíris No eres nada ¿Sabe algo justiciero? Usted es fuerte Pero está bien pendejo Entraste a mi laboratorio de drogas Y armaste un escándalo Y saliste con vida Entraste a mi iglesia Explotaste mi puto sótano Y saliste con vida Eso me gusta de un hombre Gracias por ir al lago Pero no me gustan los hombres Me gustan las morritas Así que No Te la voy a chupar ¿Tú? ¿Tú me detendrás? Sí, yo te detendré No eres nadie Vete a la gáver Eres un resentido Un pinche progre de mierda Ya, perdón Me progreí Me proyecté ¿Qué sabes tú De ser achazado por tu familia? ¿Qué sabes tú De ser discriminado? ¿Qué sabes tú De ser oprimido por la sociedad? Dime, ¿qué sabes tú? Pues en la sociedad actual, muchacho Bueno, ya Yo también he pasado Por cosas tristes Una navidad Pedí una X-Station Y me trajeron una copia china De cinco mil juegos Y casi todos eran los mismos Yo también sufrí Ja, ja, ja Justiciero Eres el hombre más divertido Con el que me he topado Debería ser comediante Y tendré en cuenta Dices que derrotaste El Sargento Arcoiris Él es el Sargento Arcoiris Es obvio Está tirado ahí fuera Por si quieres ver Cariño Tienes al Sargento Arcoiris Frente a ti ¿Sabes algo, justiciero? La vida me enseñó algo A ser un caballero Cura tus heridas Y prepárate Estaba en la pista ¡Ah, cabrón! Son todo y todo Es... Va derecho, va derecho Eso me gusta Eso me gusta Que comience la fiesta Mesa Mesa que más aplauda Mesa que... Ya A ver qué tal Nos va contra el buen Lucio Siento que me va a poner Una putís Voy a cagarle fuerte Ok Se vendó No se curó Si coseré Hoy voy Si le hizo daño Al perro Con todo Que tiene un ataque bajo Bien Bien O sea, si lanza Ataques buenos Hay que decirlo No, no le va a hacer No le está haciendo mucho daño A eso Ok, ataques normales No ataques al perro Maldita sea Ok Ok, hay que curar el perro Bien Estamos otra vez en condiciones Qué bueno Qué bueno Qué lodo No le hubiera hecho el mordisco Bien Qué buen golpe Hoy voy La madre Se está curando Me gusta que cuando no está peleando Parece que está como meditando El justiciero Eso está chido Hasta cierra los ojos y todo Poción con ese No había fijado Qué menso Oh, carajo Oh, qué buen ataque Ahí está Casi Ya, el siguiente turno es nuestro Ahí está Y le gano el perro A huevo Maldición Perdí, perdí Yo solo quería Solo quería que las personas Me respetaran Quería que los que se burlaron de mí Se arrastraran como gusanos Güey Siendo un soldado Tan vergas como eres Podriste haber tenido Todo el respeto Incluso siendo un gay Que le guste el color rosa No hay pedo con eso Digo, hay gente idiota Que sí odia a los gays Pero No tienes por qué Querer pasarle por encima a la gente Al arrastrar a personas Que nunca te han hecho nada No todos somos culpables Exacto, claro Adiós, Lucius Volveré a casa Todos deben estar preocupados Siento que algo más va a pasar Algún enemigo final o algo Vamos Ah, casita Qué raro Está cerrado Será que nos dieron cuenta Puta Madre, algo pasó Es buen momento para Dejar aquí La grabación de ahora Nos vemos en la que sigue Y espero que les esté gustando esto Yo lo estoy disfrutando Como un duende Ay, no es vidrios, pandilla Viva la revolución Consté que no estoy resentido Solo digo que si soy pobre Pues es culpa del rico Mi fuerza de trabajo Es más que suficiente Pero igual que papi estado Me subsidia hasta los clientes Burgues es que te mienten El rico siempre es un ladrón Y aunque yo soy ateo Bebo en mi lider Ser un semidio Ser un semidio Gracias por ver el video